Seguimos mi gente, de la placa 1261, una gallina hermosa, de amarilla ceniza, más ceniza que todo. Lleva por padre el altanero, el altanero es del 6010 de Gabriel Llaní, es la 8615 de Martín Peralta, que desciende del 060 de Mondies. Esta gallina lleva por madre la joyita, la joyita es una gallina de nueva vida, que es del 1 par de 4, la joya. En la 981 de Steven Sánchez, la 981 del Champions, es una gallina de Ralito Morales. Esta gallina es completa mi gente, una gallina bien hecha, súper fina, para activar cualquier proyecto. Miren que hermosura, gallina ceniza, hermosa. Esta es hermana de la anterior, la 1262, placa 1262, hermana de la anterior. Lleva por padre el altanero, el altanero es un cruce, del 6010 de Gabriel Llaní, es la 8615 de Martín Peralta, que desciende del amarillo del 060 de Mondies. Lleva por madre la joyita de nueva vida, que es una gallina ceniza de nueva vida, que es del 1 par de 4, la joya. Es la 981 de Steven Sánchez, que viene del Champions, una gallina de Ralito Morales. Tiene buen cruce este animal. Esta es la placa 1231, miren que hermosura de gallina, una gallina sumamente bien hecha y saludable. Esta hija nada más y nada menos del 6769, Miguel Ovalle, Eretico, es la 11 par de 8. La 11 par de 8 es del 6010, el capitán de Gabriel Llaní, es la 7514 de Martín Peralta, una de nuestras gallinas Montra, que es la mamá del King. Miren que hermosura de gallina, Dios la bendiga. Así que ya ustedes saben, mi gente, estamos activos. Este es un cruce de Eretico, Miguel Ovalle, con Gabriel Llaní.